En madera de roble encontramos frecuentemente el dicomicus campestris. En pino sería el dicomicus squalens. Tiene unos poros que se dejan ver, son profundos, finos y tiene el borde siempre así como marcado, de otro color. Normalmente no desarrolla esta zona oscura. Esto parece hongo muerto. Igual tiene esta zona porque está muy desarrollada. Normalmente se ve solo la parte blanca pegada en el roble que como podéis ver sobresale mucho de la madera. Es un afiloforal. Esto es relativamente abundante en otoño y en primavera. Es cuando más lo suelo ver. El dicomicus campestris. Una llamativa afiloforal. Sencilla de reconocer con esas características que hemos dicho. Es muy fácil de diferenciar. En roble, en pino, sería la otra especie que he comentado. Dicomicus campestris.